Control de Precios Cuidados en Supermercados Topsy. La gente de la Oficina de Defensa al Consumidor lleva a cabo este procedimiento y al finalizar pudimos conversar con Miriam Zurita, la responsable, quien nos brinda toda la información. Estamos nuevamente controlando los Precios Cuidados. En esta oportunidad hemos venido aquí al Topsy. Sabemos que en la normativa anterior no podíamos hacer el control de los supermercados Topsy debido a que pertenecían a una cadena provincial. Como consecuencia de este cambio estructural que tuvieron los supermercados y ahora pasan a ser parte de la anónima, estamos facultados para hacer los controles correspondientes. El día de hoy, hace unas horas, nos hemos constituido aquí en el Topsy que está ubicado en la avenida H. Rodríguez, Carlos H. Rodríguez, y bueno, hemos hecho un control bastante exhaustivo. ¿Con qué resultado? Y la verdad que los resultados son bastante desfavorables. No hemos encontrado, o sea, hemos encontrado muchísimo faltante, muchísima falta de identificación, muy poco stock, mala identificación. Así que bueno, estos controles, este relevamiento se eleva, ahora ya nos estamos yendo a la oficina, lo elevamos a Neuquén, y el día de hoy, alrededor del mediodía, Neuquén eleva a Nación, ¿no? Y Nación es quien es el contralor de Precios Cuidados, y bueno, de ahí se evalúa cómo sigue esto, cómo sigue el supermercado, si corresponden sanciones, etc. Nos decías que hay bastantes faltantes, sobre todo en qué productos, productos de uso principal, primordial. Sí, en realidad, varios. Por ejemplo, en aceites, como por citar, en cinco opciones de Precios Cuidados, solamente encontramos, a ver, una opción de Precios Cuidados, y una opción sin Precios Cuidados. También por ahí, nosotros tenemos este detalle, ¿no? Dentro de los productos que están dentro de la nómina, también controlamos si hay otro producto que, aunque no esté dentro del registro que debemos hacer, sí controlamos que la población tenga, aunque no tenga Precios Cuidados, tenga la posibilidad de tener al alcance alguno de estos elementos. Al respecto, por ejemplo, de harinas, nos encontramos con la única opción que hay, esa existe, fideos, de tres opciones, encontramos solamente una, y bueno, es largo el listadito, pero bueno, la verdad que sí, no es muy favorable. Han recorrido en el día de hoy, el supermercado Topsy, que está sobre Carlos Sáchez Rodríguez, nos decías, han estado también visitando el de Avenida Olascuaga, eso se va a hacer en días venideros. Sí, en el transcurso de la semana vamos a estar visitando también el de Olascuaga. Y concretamente a este supermercado que han visitado en el día de hoy, nosotros hemos recibido en nuestra producción comentarios de vecinos sobre la falta de limpieza y olores, de pronto, que no corresponden a un supermercado. ¿Ustedes han podido constatar esto? ¿Tienen algún tipo de injerencia? En realidad no tenemos injerencia en esto, pero bueno, debido a lo que usted nos manifiesta, también hemos recibido algunas consultas en las oficinas, y bueno, nos vamos a poner en comunicación con la correspondiente persona que está a cargo de la Dirección de Comercio y Bromatología de acá de la ciudad de Cutralcó. ¿Cuál es la situación de la anónima? Bueno, respecto de la anónima, ya venimos haciendo un control por tercera vez, tres semanas consecutivas, y bueno, en el último control arrojó, la verdad que es satisfactorio, el 100% de cumplimiento, todo muy ordenado, había stock, así que bueno, al respecto de la anónima, tenemos una diferencia bastante grande con el control que hemos tenido hoy aquí en este top 5. ¡Suscríbete al canal!